Caminito hacia la playa, abierto por pescadores Me pierdo entre las casas donde viven mis amores Por las arterias de arena vuelo las flores Volando por tus ventanas aletas de tiburones Por los jardines de agua se cosechan en las redes las pasiones La tarde se apaga en rosa mientras el faro se prende Sonrisa de cristal acompasada Las estrellas me devuelven reflejo de luz y juego de mi color Volando por tus ventanas aletas de tiburones Por los jardines de agua se cosechan en las redes las pasiones La tarde se apaga en rosa mientras el faro se prende Sonrisa de cristal acompasada Las estrellas me devuelven reflejo de luz y juego de mil colores Volando por tus ventanas aletas de tiburones Por los jardines de tiburones Por los jardines de agua competir en mis amores Por las arterias de arena vuelo las flores Sonrisa de cristal acompasada Sonrisa de cristal acompasada